¡Hola Mochileros! Estamos subidos a San Juan de aquí en Yericoaco. Ahora vamos camino de la Lagoa Azul. Estamos recorriendo un poco los altos lugares de este lugar, que es un paraíso cada vez un poco más turístico. Pero bueno, la experiencia merece la pena entre caminos, dunas, playas y lugares como la Piedra Pugada que acabamos de visitar. Un saludo desde aquí, desde Yericoacoara, del estado de Ceará en Brasil y seguirnos en el hashtag Estilo Sudamérica. ¡Vamos!